Queridos egresados, hoy es un día especial, el día en que ingresan del Instituto 60 como técnicos superiores en informática aplicada, profesores de educación inicial, profesores de educación primaria y profesores de educación secundaria en historia. Un día que marca un antes y un después en su vida, lleno de recuerdos y alegrías, pero también de incertidumbres por la nueva etapa que vendrá. Y estamos acá para despedirnos. Los profes del Instituto nos esmeramos para que logren desarrollar conocimientos técnicos y profesionales inherentes a cada una de sus disciplinas y así cuenten con una amplia formación académica necesaria para desempeñarse en un futuro. Pero además de estos conocimientos tan importantes y específicos de cada uno, a lo que quiero referirme hoy es a lo que tenemos en común todos nosotros y que hace a nuestra formación humana. Me refiero a ciertos recursos que me gustaría que recuperen y que quisiera que atesoren con mucha fuerza, ya que los considero necesarios para la vida, para la relación con los otros, que no es tarea fácil. De esos recursos hay principalmente tres que me parece que no tendrían que dejar de llevarse con ustedes. El primero que quiero mencionar es la confianza en ustedes mismos, en su capacidad para resolver situaciones, en la idea de que el cambio es posible. La confianza tiene que ver con la esperanza y con las utopías, que son las que nos impulsan a seguir adelante y a no perder el rumbo en los momentos de altibajos, decepción, desánimo, abatimiento. Y esa confianza en quienes van a dedicarse al arte de educar tiene que estar dirigida fundamentalmente a sus alumnos, a los estudiantes. Sin ella, les diría que es bastante difícil lograr que se produzcan buenos procesos de aprendizaje. La confianza tiene que ver con demostrar que se puede y es la llave para encender el fuego, como dicen algunos. En segundo lugar, quiero destacar la inspiración. La inspiración por conocer, la curiosidad intelectual, el deseo de que hablan los psicoanalistas, el deseo de saber, que parte de conocernos a nosotros mismos. La inspiración por conocer es una inspiración por la pregunta, que como diría Sócrates, tiene que ver con reconocer nuestra propia ignorancia, con poder ser sensibles a lo que nos rodea, con abrir nuevos sentidos. Y esta inspiración por la pregunta, a la vez, en palabras de un pensador de nuestro tiempo, puede ser un arma para cuestionar lo que se nos impone sin fundamentos. Esa inspiración no debería estar ausente en las aulas y somos los docentes quienes tenemos que encargarnos de generar su presencia. En tercer lugar, quisiera que siempre lleguen consigo la actitud reflexiva que nos permite volver sobre nosotros mismos, reinventarnos permanentemente, armar y desarmar, conservar lo positivo, rever lo que no salió bien y buscar la forma para repararlo. Por último, pidiendo que están acá dedicándose a la pintura, a la música, quiero invitarlos a que hagan de su profesión un arte, que la vivan con pasión, con ganas, con entusiasmo, que le encuentren sentido a lo que eligieron para dedicarse a la vida. Creándolo y recreándolo cada vez que haga falta. Al decirle al parejo, se educa por lo que se es. No se educa por lo que se es. Espere que me llame. Empiezo de nuevo. Se educa por lo que se es. Miren que los nervios no se pierden en ningún momento. Más que por lo que se dice. Y se enseña también por lo que se es. Más que por lo que se sabe. El poder del educador o del profesor depende menos de sus palabras que de la presencia silenciosa y total del hombre detrás del profesor y del posible amigo detrás del hombre. Hasta siempre, promoción 2014. Adiós.